Desde el primer minuto del día viernes, los 72 candidatos federales en Michoacán tienen permitido iniciar el bombardeo de spots, giras, reuniones y entrevistas. La principal dificultad estuvo en llamar la atención de aquellos que estaban conmemorando la Semana Santa o disfrutando de unos días de azueto en los que importa más disfrutar a la familia que seguir las propuestas de los aspirantes. De los candidatos, hubo quienes prefirieron seguir la recomendación de la Iglesia Católica de guardarse y reflexionar antes de iniciar actividades públicas, tal es el caso del Partido Verde Ecologista que retrasó el inicio de campañas de sus candidatos al día lunes 2 de abril en un conocido hotel de Morelia. La alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, para no quedar mal con los católicos y los no católicos, realizaron un arranque simbólico en el monumento a Lázaro Cárdenas en Morelia, donde hizo más ruido la candidatura de Antonio García Conejo que la de los demás aspirantes. Los candidatos del PRI eligieron las redes sociales para que, como dijo Jesús de Nazaret, El que tenga ojos para ver, que vea, donde emitieron sus primeros mensajes de proselitismo y buscaron interactuar con la ciudadanía. Para finalizar la coalición Juntos Haremos Historia, que conjunta a Morena, PES y Partido del Trabajo, también iniciaron campaña unos días después. Hasta el día de hoy, miles de ciudadanos seguirán esperando tener noción de quiénes son los que intentarán representarlos en las decisiones trascendentales de México, pues en la mayoría de los casos los perfiles aún son desconocidos.